Año por año, 20 años estamos cumpliendo este año de estar en la Plaza Alfonso López. Tenemos diferentes variedades, pues ahorita tenemos el dulce de queso, el tiwi, el de queso, el de café, que son nuevos, son los que tenemos ahorita nuevos. Y los tradicionales, de que ya todo el mundo conoce, son el de toronja, pero ahorita no hemos podido conseguir toronja, por eso este año, fue muy poquito lo que tenemos toronja. Los de Arequipe, tenemos el de leche cortada, que son tradicionales, de maduro, de coco leche, coco piña, el de papayita, que ese es uno de los más predilectos acá, tenemos el de caco, que también es bastante difícil, pero siempre conseguimos el de grosella, sí, el de, el otro que tenemos, el de tomate, que se lo están pidiendo bastante, tenemos otro novedad, el de yuca, el de plátano, el de plátano verde, también lo tenemos. Bueno, vemos que hay una fundación ya organizada, de hecho, Fundación La Matrona y sus Mujeres. ¿Cómo nace esta fundación? La fundación nace de mi persona, Rita Luque, en el 97, en la primera administración de Lleyes Ochoa. Yo trabajaba con él en la alcaldía y le pedí el favor que me diera, me diera una entradita a la plaza, a ver si yo podía poner dos mesitas, y me dio el permiso y puse dos mesitas a través de eso, año por año, nos fuimos creciendo, ya usted ve, que ahoritica ya la fundación está, ya tenemos hoy, hay 90 puestos. ¿Cuántas mujeres ya lo conforman? 180 mujeres hay ya este año. Bueno, ¿y cómo ha sido la participación de la administración municipal en esto? ¿Han tenido el apoyo? No, 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 otros años sí hemos tenido mucho apoyo, en una administración hemos tenido, en otras no. Pero en esta, pues, desafortunadamente, no sé, que no nos, toqué las puertas y me dijeron que no había plata. Y, pues, por eso no es que no íbamos a dejar estar aquí, pero aquí estamos. Y, incondicionalmente, pues, yo y también, la doctora Sandra, yo le pedí el favor, inquietud, que nos apoyara, porque en realidad es un grupo de mujeres que viene trabajando hace mucho tiempo, y que también nosotros merecemos esto, porque son mujeres de trato cero y de trato uno. Y, bueno, usted sabe que el tiempo está como tan malo para, para, con la consistencia de sus hogares. Y yo siempre he estado al frente y voy a estar con ellas hasta que Dios lo permita, apoyándolas, porque este año nos tocó pagar el impuesto, que siempre lo venimos pagando, y también nos tocó pagar para las carpas y todo eso, porque no hemos conseguido ni siquiera una parte, pero al fin nos prestaron, hicieron poquitas aportaciones, sí, pero la gobernación también nos aportó, porque también toqué la puerta en la gobernación, y también le doy gracias al doctor, al gobernador, que también nos colaboró, y le pido de antemano, como se lo dije personalmente a él, que nos siga apoyando, porque lo que necesitamos es apoyo, principalmente de las carpas, que es lo que nos sale más costoso. Sí. Y, pues, ¿qué lectura le da usted el hecho que haya una oficina de cultura y turismo, donde ellos están hablando de promover el turismo, pero vemos que a la hora de la verdad, como pasó en este caso, ustedes no recibieron ningún apoyo. No recibimos el apoyo que nosotros merecemos, que lo merecemos y lo exigimos, porque ya nosotros somos los que le damos la belleza que ustedes ven aquí en la Plaza Alfonso López, las dulceras, y todo el mundo habla de las dulceras de Valle de Upar, entonces ahora yo le pido al alcalde que, por favor, que nos apoyen más, que esto es lo que necesitamos, y tratar de que continúe la feria como viene tratándose, viene organizándose, ¿por qué? Porque yo me paso todo un año organizando una feria, y en dos, en tres minutos me desbaratan la feria, entonces no es lo correcto, porque lo correcto es trabajar con las personas que vienen trabajando, que yo las vivo capacitando, yo soy instructora a cena y yo las capacito en toda el área porque eso es lo que yo hago, capacitar. Entonces, ¿qué pasa? Me meten personas que no tienen ni idea cómo se hace un dulce, ¿y qué pasa? Que están dañando la feria porque vienen con los dulces crudos, con los dulces de mal sabor, y todas esas cosas que no deben de ser así, eso debe ser con tiempo para que la persona se capacite. Yo no digo que no entran personas, pero sí que me las manden con tiempo para yo poderlas capacitar, bien capacitadas para que puedan entrar a la fundación, porque así comenzamos, con seis personas que fueron mis hijos y yo, y ya tenemos toda esta cantidad de gente, y no tenemos más porque no tenemos ya aquí en la Plaza Alfonso López, en el espacio que nos prestan, en donde meterlas. ¿Cuánto pagó en impuestos? En impuestos pagué 40 mil pesos, sí. ¿Por cada uno o en total? Cada persona pagó un impuesto de 40 mil pesos. ¿Y cuántas personas están? Están, hay 80 puestos, 80 puestos y hubo que pagar porque en realidad, yo sí sé, acepto que uno puede pagar el impuesto, sí, porque eso debe de ser así, pero sí que nos aporten los demás para que no tengamos que gastar todo eso, porque a veces las cosas, mire, este año no es que esté tan buena, tan buena, tan buena, porque vemos que un lunes santo aquí, esto es impresionante, que venden 400, 500, 600, hasta un millón de pesos venden un lunes santo, y este lunes santo, la persona que vendió más, vendió 150, 180 mil pesos, y eso a mí me tiene preocupada. Pero ajá, pues tengo fe en Dios que les va a ir bien y que nos va a ir bien, porque yo digo nos les va a ir bien porque en realidad ese es mi grupo de mujeres, y yo soy la matrona y yo estoy siempre con ella y en las buenas y en las malas. Sí, los invito también para que a todos los cesarenses, para que nos vengan a acompañar acá a la Plaza Alfonso López, que aquí estamos dispuestos a atenderlos como siempre lo hemos atendido con los dulces. Los dulces, por ahí me dijeron que estaban diciendo en Olímpica Estera, me parece que fue que los dulces en la plaza no querían venir a comprarlos porque decían que estaban caros. Para mí un dulcecito de mil pesos no es caro, y tenemos cuatro o cinco años de tener los mismos precios, y todos saben, todos los años nos aumentan los precios y nosotros no los hemos bajado de un peso, los hemos aumentado, al contrario, estamos sintiendo como pérdidas, pero Dios dice no los vamos a aumentar, vamos a dejar los mismos precios, y a los mismos precios están, que no crean que porque los tenemos a los mismos precios.